Archivo HJCK Buenas noches. Para RT y Televisión resulta singularmente grato presentar esta noche la primera parte de la entrevista, realizada hace algún tiempo por el periodista Germán Castro Caicedo con Gabriel García Márquez, exaltado hoy por la Academia Sueca de Letras como Premio Nobel de Literatura 1982. Con esta transmisión especial queremos rendir a nombre de todo el país un emocionado homenaje a la máxima gloria de las letras de Colombia y hoy del mundo entero. Es también un cálido homenaje al amigo de esta casa que ha compartido con nosotros horas de trabajo inolvidables, que nos ha traído el honor que sólo él merece con el premio Ondas que le fue otorgado a la producción para televisión de su obra La Mala Hora, que una vez más en días recientes nos ha honrado con la concesión de los derechos de su obra inédita titulada Tiempo de Morir, cuya realización se iniciará en breve y en fin que nos ha permitido hacer el vehículo para que su país sepa cómo es él, cómo ha sido su vida, por qué escribe y por qué hoy todos los colombianos nos sentimos tan justificada, tan legítimamente orgullosos. Agradecemos muy especialmente la colaboración del Centro de Producción de Televisión CEMPRO para hacer posible esta transmisión al cedernos su espacio habitual de las 9 y 30 de la noche y del Gobierno Nacional a través de la dirección del Instituto Nacional de Radio y Televisión al autorizar este programa extraordinario que se emite en el lugar de La Hora de los Ídolos y la Telenovela Nacional Gracias por el Fuego. Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer, no sé si se me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho y lo sigo pensando que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales una escritora escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo, es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno. Durante muchos años, decenas de periodistas de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año, él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. La suerte la tuvimos RTI y yo. Bueno, posiblemente el secreto que impulsó a García Márquez para conceder este reportaje tan extenso fue lo que él mismo dijo hace unos minutos. Quiere que su pueblo lo conozca aún más o que lo conozca mucho mejor. Entonces, hizo el esfuerzo de conceder este, que es el primer reportaje de televisión extenso que concede en su vida al mundo entero y cuya primera parte vamos a escuchar en los siguientes 60 minutos. Leyendo algunas cosas suyas, uno encuentra que posiblemente la entrada suya a la pubertad fue muy violenta, en el sentido de que a los 13 años se vino a Bogotá. ¿Cuál es esa sensación de llegar de una nación, de una república como la Costa, de una nación cultural me refiero, a una nación tan diferente como Bogotá? ¿Cómo recuerdo usted si ha llegado? Primero, hoy en 1976, es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943, que es la época, esa de que tú estás hablando. Yo creo que eran muchas Colombias diferentes y me parece que en Bogotá tenían la impresión de que Colombia era Bogotá. Claro que esto lo razono, lo razono ahora, pero date cuenta de una cosa, en ese momento, si uno quería aspirar a una beca, yo que estaba en Barranquilla, quería aspirar a una beca, tenía que venir a Bogotá a presentar un examen, es decir, a un concurso de todo el país, había que venir a presentarse un examen para el concurso de becas. Yo estaba en Bogotá. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años. Sí, sería muy difícil hacerte las cuentas, pero si yo tenía en ese momento 13 años, es casi seguro que yo tenía 8 hermanos. Entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse, es decir, eso presentaba dos ventajas, una para uno mismo, que era salvarse nadando y otra para la casa que era descargar un poco ese peso diario que había. Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar un examen de beca. Si eso era 1943, yo debía tener 13 o 14 años. Digo 13 o 14 años porque no está muy seguro en qué año nací yo, nadie está muy seguro de eso. Entonces mi padre me consiguió el pasaje hasta Bogotá. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días, pero si el barco se varaba según la época, pues podría ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además a uno no le molestaba que el barco se varara, al contrario, era una fiesta. El barco se varaba era una fiesta. Entonces yo me vine, me imagino que no fue un viaje muy accidentado. Debieron ser 10 días. Llegamos a salgar, se tomaba un tren, que era un tren que se iba subiendo. Daba la impresión de que se iba agarrando con las uñas toda la mañana. ¿No conoció usted las montañas? Nunca en mi vida había visto nada que estuviera a más de 3 metros sobre el nivel del mar. Entonces el tren venía como agarrándose con las uñas y en la tarde entraba a la sabana. Tú sabes que era una verdadera maravilla. Entrar a la sabana con un trencito que le costaba trabajo subir, que respiraba y que de pronto empezaba a correr como un caballito. Iba parando en las estaciones donde vendían unas gallinas amarillas y unas papas nevadas. Unas cosas absolutamente extraordinarias que uno no podía imaginarse. Y había frío que para... La sensación del frío es una cosa que ustedes, los que han nacido acá, no pueden imaginarse. Es una cosa que era inconcebible para uno la sensación del frío. Y después la sensación de la altura de que costaba trabajo respirar. Porque en la costa no tiene la impresión de que se ahoga de oxígeno. Y entonces acá se encontraba con que le costaba trabajo respirar. Y era absolutamente maravilloso ver esa sabana que para mí sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del mundo. Ahora, al final, había un problema y un problema muy grave. Que era Bogotá. Era el trauma. Nosotros llegamos a Bogotá. Yo llegué solo a Bogotá. En 1943, a las 4 de la tarde, a la estación de la sabana. Tú sabes que me han hecho muchas entrevistas. Y me han preguntado siempre, ¿cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo? Creo que las conozco casi todas. Y siempre contesto lo mismo a Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado. Mi llegada a Bogotá. Esa tarde. Es una ciudad gris. Ciudad cenicienta. Con lluvia, con unos tranvías. Que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Y a todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro. Con sombrero. Y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. A uno de los 13 años. Ver una ciudad donde no hay una sola mujer. Todo el mundo estaba forrado. Forrado de negro. Y ni una sola mujer. Entonces yo traía un baúl. Porque en esa época se viajaba con un baúl. Y pregunté quién me llevaba ese baúl hasta una pensión de la carrera décima. La carrera décima era una callecita muy angosta. Entre paréntesis te digo, tú sabes que me doy cuenta ahora. Que de esto hace tanto tiempo que ya casi soy un viejo santofereño cuando hablo de esto. A lo mejor que los Bogotá. Las vueltas que da el mundo. Ya que soy un viejo santofereño. Entonces me dijeron que me lo llevaba en una zorra. Entonces agarré un zorrero. Que me iba a llevar el baúl hasta la carrera décima. Era carrera décima con calle 19, algo así. 19, 19. ¿Dónde estaba la estatua de Caro? No la conocí. No la conocí. No la conocí en la disrubre. 19, 19. Eres suficientemente viejo como para acordarte, mira, no se acuerda. Entonces el zorrero llevaba corriendo el baúl. Y yo traté de correr atrás y no podía respirar. Era una cosa que nadie me había advertido. Que en la altura, que no era posible correr en la altura. Cuando, en fin, llegamos a esta pequeña pensión. Era una pensión de costeños, porque a los costeños en esa época siempre nos quedaba el refugio de buscar costeños. Es decir, yo en ninguna parte del mundo, después, he sido tan extranjero como en Bogotá en esa época. Entonces buscaba costeños. Y esta era una pensión de costeños. Recuerdo la impresión que esa noche, la noche era muy triste, era muy triste en Bogotá. El paso del día a la noche, que nunca estaba muy bien definido, porque nunca a nosotros no estaba nunca muy claro cuándo era de día y cuándo era de noche. Entonces recuerdo perfectamente esta pensión en esas casas de dormitorios alrededor de un patio con geranios y con jazmines. Y eran las puertas alrededor del patio sin ventanas, que uno cerraba y quedaba herméticamente metido. Una caja de seguridad. Una caja de seguridad. Y la primera noche que me metí en las cobijas me dio la impresión de que alguien, por hacer una broma, había mojado las cobijas. Yo tuve la impresión de que estaban mojadas y pegué un grito terrible. Y me dijo, no, es que es así. Es que hay que aprender. Un costeño estaba hablando y me dijo, hay que aprender a dormir en Bogotá. Es tenerlo bien, es una cosa muy dura. Es un curso que debe ser al cual hay que resignarse. Yo iba a lo de la beca en Zipaquirá. ¿Cómo consiguió la beca para estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá? Había más de, me imagino en esa época, 800, 900 alumnos detrás de 30, 40 grupos. No, pero es que lo que sucede es una cosa. Que yo he contado siempre con mi buena suerte. Fíjate que en ese viaje, esos viajes eran una fiesta. Los viajes por el río Mandalena eran una fiesta. Había orquestas y los estudiantes costeños, sobre todo ya los que tenían experiencia en ese viaje, sabían que era un asunto que se manejaba, se manejaba bastante bien. Era bastante pachangoso eso. Esos viajes. El primero, yo no recuerdo muchos detalles, pero el hecho es que cuando veníamos en el ferrocarril desde Salgar a Bogotá, se me acercó un señor, que recuerdo perfectamente, era un hombre muy serio, que venía en el barco y que siempre estaba leyendo. Yo nunca le tenía una gran admiración a la gente que lee mucho. Se me acercó y me dijo, me pidió el favor de que le copiara la letra de un bolero que veníamos cantando en el barco. Yo recordaba perfectamente el bolero, claro, no recuerdo muy bien cuál es. Le copié la letra e inclusive le enseñó un poco la música. Él me dijo que era que tenía una novia en Bogotá y que estaba seguro de que a este bolero le iba a gustar mucho. Piensa, si yo tenía 13, 14 años, no sé cuánto iba a tener, pero para mí era un hombre muy serio. Y era mucho más serio porque usaba chaleco, porque para los costeños la gente que usa chaleco es lo más serio. Y esto me usaba chaleco, entonces yo con un gran fervor le copié el bolero y en fin se lo enseñé. Y al día siguiente, después de la experiencia de la cama mojada, muy temprano, había que hacer cola frente al Ministerio de Educación, que estaba donde estuvo después el café automático. ¿En la Avenida Jiménez con Quinta? En la Avenida Jiménez con Quinta, más o menos. Mira, que yo me levanté temprano y llegué, no sé, serían las 8 o 9 de la mañana y ya la cola, ya la cola era muy larga. Esta cola era para inscribirse para los exámenes de concurso de beca, es decir, la distancia de la beca era inmensa. Entonces yo hice mi cola, llegué a las 8 de la mañana, a las 12 del día, no sé, estaba llegando un poco ya a la puerta del edificio. Y de pronto pasó este señor, a quien yo le había copiado el bolero, y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Ya estoy haciendo la cola para los exámenes de beca. Estás pendejo, ente conmigo. Me subió a su oficina, saltándome toda la cola, y era el director nacional de becas. Y me dijo, ¿para dónde la quieres? Y le dije yo, para San Bartolomé, que era en ese momento el San Bartolomé Nacional, que era el colegio más prestigio que había en el país. Entonces me dijo, no te la puedo dar para San Bartolomé, porque todo esto que tengo aquí, me mostré una pila de papeles, son recomendaciones de ministros y de gente importante para el San Bartolomé Nacional. Pero ¿por qué no haces una cosa? Vete para Zipaquirá. Es un muy buen colegio. Está muy cerca de aquí. La primera vez en mi vida que voy a hablar de Zipaquirá, estuve seis años interno en el Liza Nacional de Zipaquirá, que era un muy buen colegio. ¿En qué años se encontró usted con Camilo? Camilo Torres, pues en el 47. Y además recuerdo perfectamente la ida de Camilo al seminario. Simplemente porque un día Camilo no fue a clase. Le preguntamos, ¿qué pasó? Y me dijeron, no, que Camilo es metido a cura. Y al día siguiente dijeron, no, que la mamá lo agarró en la estación y se lo llevó a la casa. Entonces, yo me fui a ver a Camilo. Vivía algo como en la calle que era 20, 22, algo así. Yo lo encontré en su biblioteca. Con una ruana. No me olvidé, estaba con una ruana. Una pequeña biblioteca que tenía en la casa de él. En la casa de sus padres. A mí me sorprendió mucho porque no me había dado la impresión. Dos... Dos impresiones no tuve yo. Habiendo tratado mucho a Camilo. Lo primero que tuviera vocación religiosa y después que tuviera vocación política en ninguna clase. Entonces, yo llegué a su casa y lo primero que le pregunté, oye, Camilo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues esto es... Es en serio, es una vocación muy antigua y muy seria. Y yo recuerdo que me dijo una cosa. El paso más difícil que tenía que dar era el explicarle esto que le estoy explicando a ti y explicárselo a mi novia. Y ya eso está resuelto de manera que... ¿Qué no hay nada que hacer? Es decir, mi madre me ha detenido, no ha querido que me vaya al seminario, pero esto es un hecho y no hay nada que hacer. Estaba repartiendo sus libros entre sus amigos. A mí me dio La Breve Historia del Mundo de H. G. Wells. Es una edición rústica, la edición que... La única edición que existía en esa época en castellano que era la de Thor. De chilena. Muy vasta, sin pasta, sin nada. Es una lástima que no conservo yo ese libro. Y estaba muy convencido Camilo de su vocación. Y efectivamente, fue cuestión de una semana y logró convencer a su familia de que de Diegzi se fue. Después estuve en su primera misa. Estoy acorriendo la película... Acorriendo la película mucho más rápidamente, estuve en su primera misa y después, en 1960 o 59, 60, que estuve yo acá, que estuve todo el año en Bogotá cuando estaba en la oficina de prensa latina. Hay una... una historia que no olvido nunca. Porque ya estaba casado. Y entonces, Camilo venía a casa. Y un día nos pidió un favor. que era que le guardáramos en la casa un ladrón que le estaba protegiendo. Es decir, era un tipo que era ladrón de casas. Se metía en las casas. Y sacaba cosas. Y... Camilo tenía mucho interés en protegerlo por una cosa que no es que de risa. Es decir, el tipo cumplía su condena. Lo se ponía robando. Cumplía su condena. Salía. Y los policías lo encontraban en la calle y le quitaban lo que se había robado y lo volvían a meter. En fin, se hicieron una especie de persecución, un chantaje. Con el tipo entonces, Camilo buscaba una casa una casa respetable donde estuviera. Y ese hombre de manera que la policía no continuara esta persecución. Entonces nos lo llevó a la casa. Yo me iba a trabajar y el ratero este se quedaba en la casa conversando. Cuidándola. Como decir, se quedaba cuidando la casa. Y nos contaba una historia que siempre he considerado como una historia maravillosa. Porque es una historia que me parece de alguna manera que se me parece a la historia del viejo y al mar desde mi hoy. Contaba que una noche se metió a una casa donde había un refrigerador precioso. Entonces decidió llevarse él solo. Se metió a las doce de la noche y empezó a rodar el refrigerador sin despertar a la gente que estaba en la casa. Logró bajarla por los escaleros. con gran esfuerzo logró sacarlo. Lo sacó al jardín. Lo subió por la pared, por el muro de la calle. Lo echó a la calle. Logró pararlo en la parada de los autobuses. Y eran las cuatro, las cinco. Y estaba él esperando. Esperando no sabía qué porque no tenía ningún contacto, ninguna coordinación. Cuánto cruel del viejo había ninguna coordinación con transporte ni con nada sino estar en la parada de los autobuses. Y a medida que amanecía iba llegando la gente haciendo la cola para el autobús y él hacía su cola con su refrigerador. Llegó un momento en que ya no se podía más y estaba amaneciendo y se fue y dejó el refrigerador y la gente hacía la cola con el refrigerador hasta que los señores de la casa se levantaron se dieron cuenta de que faltaba el refrigerador y lo encontraron haciendo cola en los autobuses. Bueno, pero era un tipo extraordinario este tipo nos lo llevó Camilo y estuvo estuvo viviendo en la casa y si le dábamos una camisa había que darle un certificado que decía certifico que había una capa porque la policía no se lo llevara y un día salió de la casa y no volvió más y como a los dos o tres días la criada de la casa abrió el periódico y vio una foto y dijo estos son los zapatos del señor y era un muerto que tenía mis zapatos puestos y era efectivamente el ladroncito que lo habían matado y la criada de la casa había conocido mis zapatos y le dijo estos son los zapatos del señor yo sé que Camilo fue recogió el cadáver hizo el entierro y después como lo encontré ese día encontré con un Camilo totalmente distinto que medio todo esto que estaba haciendo es caridad esto no puede ser el problema no es de caridad y no dijo la palabra pero me di cuenta que ese día Camilo comprendió que el problema de los rateros a quienes lo explotaban los policías no se resolvía con caridad sino con la revolución en un relato su compadre Plinio Puleyo Mendoza cuenta que la pensión donde usted vivía siendo estudiante fue incendiada durante el 9 de abril y que tuvieron que detenerlo para que no entrara a ella a rescatar algún manuscrito ¿qué era eso? esta pensión para mí es importante porque fue donde escribí mis primeros cuentos sobre todo los primeros que se publicaron recuerdo perfectamente como fue porque en esta pensión yo he escrito un cuento y dos cuentos cuando apareció en el suplemento fin de semana del espectador una carta Salamés ¿lo dirigiste? si lo dirigía a Eduardo Salamés si apareció una carta de un lector el lector de siempre de todas las épocas que decía que ese suplemento no publicaba sino cosas de escritores consagrados y que en cambio este país que estaba lleno de escritores jóvenes de grandes escritores jóvenes a los cuales no se les publicaba nada en ninguna parte exactamente exactamente lo mismo que se dice hoy y exactamente lo mismo que se había dicho cincuenta años antes y cincuenta años antes entonces Eduardo Salamea publicó una nota publicó esta carta y decía yo creo que este lector no tiene razón pero si realmente hay algún escritor inédito con el cual no hemos sido justos y al cual no se le han publicado sus cuentos o lo que sea estas las columnas de este suplemento están abiertas para él entonces yo tenía escrito probablemente no uno sino dos cuentos metido en un sobre lo manda el espectador y debí mandarlo un lunes o un martes o una cosa así y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar pero pensé que lo publicarían dentro de uno o dos meses y el sábado siguiente salí a la calle entré a un café en la carrera séptima y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del espectador y que tenía el título de mi cuento a ocho columnas entonces una cosa que es maravillosa es que no tenía los cinco centavos para comprar el espectador para ver mi cuento publicado yo me fui corriendo a la pensión y le dije a un amigo he visto que mi cuento está publicado en el espectador y me dijo no puede ser porque lo mandaste el miércoles y ahí estaba pues está publicado entonces él sí tenía los cinco centavos salimos compramos el espectador y efectivamente estaba publicado el cuento y el lunes esto era sábado y el lunes o martes salió en la sección la ciudad y el mundo de Eduardo Salomé una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento fin de semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticias y hacía un gran elogio de este escritor y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo cuando usted fue por primera vez lo deslumbró Europa no todavía no me ha deslumbrado dice usted que un poco llegando a Ginebra a cubrir la conferencia de los cuatro grandes no te de susto pero eso no se vale el susto en todas partes ¿cómo recuerda la llegada a Ginebra el susto no fue la llegada a Ginebra el susto fue la salida de Bogotá esto fue en 1955 después de la publicación del relato de un náufrago la cosa se puso cabrón en Colombia porque era dictadura de Rojas Pinilla los periódicos estaban censurados y tengo la impresión con 20 25 años de distancia de que a la dictadura no le gustó mucho el reportaje del náufrago el hecho es que por si acaso se decidió en el espectador que me fuera a Ginebra de enviado especial a la conferencia de los cuatro grandes era tan raro en esa época que a un periodista lo mandaran de enviado especial a cualquier parte que me hicieron una gran fiesta de despedida que debo como a las tres o cuatro de la mañana y cuando desperté ya el avión se había ido y llegué al aeropuerto que era el aeropuerto de techo que era un galpón helado ya el avión de París se fue pero no importa porque está descompuesto en Barranquilla entonces si coge el avión de Medellín lo puede alcanzar entonces cogí el avión de Medellín en Medellín cogí otro avión que iba a Barranquilla y efectivamente el Constellation de París estaba descompuesto en Barranquilla me subí en el avión y antes de que saliera llegó la la cabinera y soltó hacia el aire señor García Márquez sí por acá por favor me pasaron a primera clase porque era VIP era viajero distinguido enviado especial del espectador y en primera clase solamente había un pasajero que era Fernando Gómez Agudero ya desde entonces el tipo más antipático del mundo y yo empezaba ya a hacerlo entonces nos sentamos el avión hacía Barranquilla Bermudas Azores Lisboa París Gómez Agudelo iba hasta Frankfurt que era la etapa final del avión a comprar la televisora colombiana es decir toda esta vaina que está funcionando aquí donde me están jodiendo la iba a comprar Gómez Agudelo por cuenta de Rojas Pinilla que me estaba expulsando de acá en lo cual es ya el el despelote de la contradicción entonces nos sentamos los dos a beber trago en Bermuda se había acabado el trago y le cambiaron la hélice al avión cargaron trago en Bermudas hasta las Azores alcanzamos a bebernos todo hasta las Azores le volvieron a cambiar la hélice al avión en las Azores cargaron trago en las Azores llegamos a Lisboa le cambiaron la otra hélice hicimos 46 horas de Bogotá a París cuando llegamos a París recuerdo que íbamos con unos pilotos de avianca que iban para Amsterdam a buscar un DC-4 que lo estaban arreglando y cuando el avión daba vuelta sobre París estos pilotos de avianca nos decían a Fernando a mí que teníamos tres días que estaba viendo trago en el avión nos decían este avión se lo llevó el carajo porque no le salen las ruedas y daba vuelta al fin los pilotos eran tranquilos que ya le salieron las ruedas aterrizamos en París y al día siguiente a las 8 de la mañana cogí un tren para Ginebra y hay una cosa que no olvido fíjate tú ¿sabes por qué? probablemente ahora caigo en la cuenta no me deslumbró no tuve tiempo de ver nada de París llegamos a las 4 de la madrugada me llevaron a un hotel a las 8 de la mañana me metieron un tren para Ginebra y cuando yo iba en ese tren veía la orilla del camino y me daba cuenta de que la hierba que había ahí era exactamente igual a la hierba que se veía por la ventana del tren de Aracataca y yo me decía coño tanto volar tanto beber tanto cambiar helices para que la hierba siga siendo exactamente la misma del tren de Aracataca entonces yo seguí tranquilo a las 4 de la tarde llegué a Ginebra y saqué la cuenta me habían enseñado en el espectador que tenía que descontar 6 horas para saber qué hora era en Bogotá entonces me pregunté 4, 3, 2, 1 12, 11 dije las 11 de la mañana en Bogotá el espectador todavía no lo han cerrado de manera que tengo tiempo de mandar el primer cable de la conferencia de los 4 grandes enviado especial la vaina más importante que nos ocurría en la vida no solo a mí sino también al espectador llegué a la estación del tren me metí en la pensión en el hotelito que había enfrente salí y dije bueno y ahora qué carajo hago empecé a caminar no hablaba ni una palabra de ningún idioma distinto del costeño y caminando por la calle vi de pronto que venía un cura que tenía cara de cura vasco entonces lo paré y le dije padre usted habla español no le dije padre usted es español y entonces él me contestó es muy buen que estoy me dijo hijo no soy español soy alemán pero hablo español qué te pasa entonces yo le conté mi drama le dije mira me han mandado de periodista acá y no tengo la menor idea dónde es la conferencia de los cuatro grandes entonces me dice mira tú métete en un taxi y di que te lleve al palacio de las naciones unidas y ahí te resuelven el problema entonces yo llegué con un taxi me fui al palacio de las naciones unidas vi que eran las doce y media una de la tarde en Bogotá vi el ambiente que me senté y escribí el primer cable lo mandé y salió esa tarde en Bogotá como enviado ese día empecé a ser enviado especial el cable fue todo inventado pero salió bien tú sabes que no era la primera vez que sucedía eso porque ya antes ya antes me habían sucedido dos o tres cosas como reportero ya antes en El Espectador un día también bajo la dictadura Rojas Pinilla se había publicado la noticia de que el Chocó sería desmembrado es decir el departamento del Chocó lo iban decidieron repartirlo entre Caldas Antioquia y el Valle se anunció esa decisión y llegó un telegrama del corresponsal del espectador en El Chocó que decía que ante la decisión del gobierno la gente se había echado a la calle y se había declarado una manifestación permanente de toda la capital en la calle bajo la lluvia y en las condiciones más penosas y que estaban dispuestos a continuar esa manifestación hasta que el gobierno se retractara de la decisión de desnumbrar el departamento ese telegrama llegó un día y se publicó al día siguiente llegó otro igual que decía que la manifestación continuaba en la calle y que se estaban desmayando las señoras y que los niños bajo el sol canicular del Chocó no podían soportar más espero que estaban dispuestos a continuar hasta la muerte al tercer día Guillermo Cano el director del espectador me dijo te vas para el Chocó que no yo voy a ir para el Chocó no te vas porque están subiendo cosas muy importantes yo dije no yo cuando me voy y me dijo vete que allá hay muy buenas negras yo antes solo pensé un poco y así me voy y esa misma mañana decidí irme y eran unos catalinas que eran rezagos de guerra que hacían Bogotá Medellín Quibdó eran unos catalinas que no tenían sillas sino que llevaban carga y unos sentaban en los bultos de escoba y llegando a Medellín había una tormenta tremenda y el catalino se metía por entre la tormenta y caía y se llovía entraba agua en el avión y entonces el copiloto venía y le daba a uno periódicos y uno se ponía los periódicos en la cabeza todavía sigue igual todavía uno se ponía periódicos en la cabeza para no mojarse y lo que más me tenía a mí aterrorizado era que el piloto era un tipo que jugaba béisbol conmigo en la matuna en Cartagena y yo le pregunté ¿dónde aprendiste a manejar esta vaina? y yo le dije no joda ¿tú qué crees? yo aprendí una cantidad de vainas en la vida y así llegamos a Medellín aterrizó en Medellín tanqueó en Medellín llegamos a Quibdó bajó en el río y era un pueblo totalmente desierto a las dos de la tarde con un calor yo iba con un fotógrafo con Guillermo Sánchez empezamos a recorrer aquellas calles desiertas con ese calor que era aplastante era el calor de la cataca y si volvía a vivirlo ahí no había manifestación no había nadie en la calle y le pregunté a alguien ¿dónde vive fulano de tal que es corresponsal del espectador? me dijeron ¿dónde? llegué y encontré un negro largo flaco tirado en una maca estaba durmiendo la siesta lo desperté y le dije ¿dónde está la manifestación permanente? dijo no si está en manifestación permanente lo que pasa es que yo no entiendo cómo es posible que esta gente tenga tan poco espíritu cívico que lo van a desmembrar lo van a repartir va a acabar el departamento y nadie se ha preocupado entonces yo decidí inventar por telegramas esta manifestación permanente te advierto que yo no me he metido en un Catalina que se llueve con un piloto que era pitcher en la matuna y que no tiene la menor idea de esto con un periodo para salir ahora con que no hay manifestación de manera que tú me haces la manifestación entonces nos fuimos con el gobernador le explicamos la situación entonces el tipo convocó en un bando sacaron las escuelas sacaron los los colegios la gente y realmente llenaron la plaza y empezamos a decirle ahora a unos viejitos que se desmayen entonces Guillermo Sánchez tomaba la viejita desmayada usted tú aquí te sacaban una estudiante cargada Guillermo Sánchez tomaba la fotografía todo eso regresó en el Catalina se armó el gran escándalo en el espectador se publicó ya por primera vez fotos de la manifestación permanente al día siguiente la manifestación continuaba mandaban más fotos mandaban más cables y al cuarto día de la manifestación era verdad ya la gente se lo creía ya se desmayaban de verdad ya caían exhaustos por el sol y ya los senadores y los representantes chocoanos se habían ido para el choco a capitalizar esta manifestación y ya estaban pronunciando discursos de verdad entonces en el siguiente avión no solo se fueron todos los senadores y se fueron los ministros sino que se fueron todos los periodistas y terminaron haciendo una manifestación permanente de verdad con la lluvia con ministros desmayados con todo tanto que a la semana el gobierno decidió que en vista del extraordinario espíritu cívico del choco y de la abnegación y el heroísmo de los políticos chocoanos pues no se desmembraba el choco y entonces yo me quedé hice un reportaje completo sobre el choco que está publicado en este libro de co-cultura de co-cultura sobre el choco donde demostraba que el choco era un departamento abandonado que la gente estaba en una situación económica terrible y que había que hacer algo por este departamento y por esta gente y a la semana estaban los chocoanos escribiendo cartas al espectador diciendo que yo era un miserable que me habían tratado como un príncipe y había venido a decir que ellos estaban muriendo de hambre y que no era cierto porque ellos estaban muy bien quedan todos ustedes invitados para mañana a las 9 y 30 de la noche hora en la cual transmitiremos la segunda parte de esta entrevista con la cual RTI Televisión rinde emocionado homenaje a Gabriel García Márquez con motivo de haber sido exaltado por la Academia Sueca de Letras con el premio Nobel de Literatura 1982 muchas gracias y me recuerdo perfectamente a mí mismo y en este momento tenía 23 24 años viendo que escampaba y que a medida que escampaba me daba cuenta que tenía que afrontar la realidad y en ese momento me acordé de cuando estaba en Aracataca sentado en el asientito temiendo que ya se había muerto la tía y acá se había muerto el tío y aquí se había muerto la prima y yo me daba cuenta que ese terror que yo tenía en aquel momento en Aracataca y que me lo habían convertido en el terror concreto en el abstracto terror concreto de los muertos que salían era el mismo que tenía cuando tenía que enfrentarme por primera vez a la realidad y en ese momento me di cuenta de dos cosas una que a la hora de afrontar la realidad todo el mundo absolutamente todo el mundo está solo y dos que todo el mundo absolutamente todo el mundo tiene miedo y fue una enseñanza muy importante porque durante muchos años yo creí que era solamente yo y cuando supe que todo el mundo tenía miedo pensé que probablemente nadie tiene más miedo al despertarse por la mañana que los presidentes de la república y ese día seguí despertando con mucho miedo pero aprendí a tenerle menos miedo al miedo de por la mañana un grupo de estudiantes de filosofía y letras de una universidad de Bogotá hizo una encuesta entre compradores del otoño del patriarca ellos encontraron que por lo menos el 74% no pasó de la página 40 yo con con toda la modestia que soy capaz que no es mucha pero es un poco me gustaría que hicieran la misma encuesta dentro de la misma zona de lectores que hicieran la misma encuesta con el Quijote con Gargantue y Pantagruel o con Aledipo Ray de Sócoles por ejemplo yo quisiera saber y es una curiosidad que tengo ya no es no es cuestión de de responder a a tener la gran curiosidad de saber de qué página hubieran pasado con esos libros estamos en Colombia en un país donde el índice de analfabetismo según las estadísticas es un 40% yo creo y tienen que demostrarme lo contrario que las estadísticas son falsas yo creo que el índice de analfabetismo en Colombia está casi en el 80% entonces me parece perfectamente natural que una novela con las exigencias culturales del otoño del patriarca ofrezca una dificultad mucho mayor que 100 años de soledad ahora bien un escritor tiene que tomar en cuenta el índice de analfabetismo de los lectores para escribir sus libros es decir tiene que bajar el nivel digamos el nivel de comprensión cultural de sus libros hasta el nivel cultural de los lectores o tiene que escribir el libro como cree que debe ser y esperar que tarde o temprano los lectores alcancen el nivel cultural de ese libro yo creo que es la segunda posición la que se debe adoptar es decir la obra literaria debe estar al nivel cultural que el escritor considera en que debe estar y ese mismo escritor y todos los escritores y toda la gente que sienta su país y que considere que la humanidad debe seguir hacia adelante debe trabajar en el sentido de que los lectores mediante una culturización intensa y probablemente no será posible sino mediante una revolución alcance el nivel cultural hasta el punto de comprender esa obra ¿Usted cree que se demore mucho esto? Mira lo de la revolución no sé si se demore pero tarde o temprano será ahora lo de que el público o de que el otoño del patriarca llegue a ser un libro comprensible para el público yo creo que es una cosa que llegará también tarde o temprano hasta este punto como trabajo literario a mí el otoño del patriarca me interesa muchísimo más que 100 años de soledad y muchísimo más que cualquier otro de mis de mis libros y yo estoy absolutamente seguro de que si en el futuro muy lejano se habla de mí se hablará por el otoño del patriarca todas esas dificultades que se encuentran ahora desaparecerán fácilmente y el libro se leerá con una absoluta naturalidad yo recuerdo por ejemplo lo difícil que era leer el Ulises de Joyce hace unos 20 años y ahora es un libro que se lee sin dificultades de ninguna clase o recuerdo lo que sucedía con los dibujos y los cuadros de Picasso que nadie comprendía por qué las mujeres tenían los ojos trocidos y en fin toda esta estética que parecía incomprensible y sin embargo ahora tú le das tarros de colores o lápiz y papel a un niñito y te dibuja como Picasso no tan bien o como Picasso pero quiero decir dentro de esa misma estética que les parece totalmente natural ok entonces vamos al videotech de color otra vez ¿no? si ya eso es una hora démosle un viraje de 90 grados al diálogo y yo me voy a pensar en su posición política su convencimiento en la necesidad de una revolución pero también en su cuenta bancaria que usted es un hombre muy rico y que habla de revolución entonces la mayoría de la gente encuentra una contradicción en eso ojalá fuera muchísimo más rico para hablar muchísimo más de revolución primero porque para hacer una revolución en un país como este necesita muchísima plata porque también la revolución en cierto aspecto es un problema de plata pero no hay ninguna contradicción además entre ser rico y ser revolucionario siempre que se sea sincero como revolucionario y no se sea sincero como rico no depende de la de la posición que se esté mira esto nos conduce a un a un equívoco que existe en todas partes y que es un equívoco fomentado por supuesto por los capitalistas por los capitalistas por los capitalistas y es de que los revolucionarios tienen que estarse muriendo de hambre porque de acuerdo con alguna definición que hizo alguien interesado en los Estados Unidos el socialismo es la repartición de la pobreza yo creo que el socialismo es la repartición de la riqueza y cuando tratamos y queremos hacer la revolución socialista no es que queremos que los que tienen buenas casas y buenos automóviles y comen bien no tengan buenas casas y no tengan automóviles y no comen bien sino que los que no tienen automóviles y los que no tienen buenas casas y los que no comen bien tengan buenos automóviles y tengan buenas casas y coman bien Bueno, yo hasta este momento, y en este momento tengo la suerte y la posibilidad de tener buenas casas, una buena casa, un buen automóvil y de comer bien. Me gusta tener una buena casa, me gusta tener un buen automóvil y me gusta comer bien. Me gusta la buena vida. Y eso me permite ser más revolucionario que cuando no sabía lo que era eso. Porque ahora sé lo que le está faltando a los que no lo tienen. Porque el escritor es tan explotado como cualquier obrero. Es decir, probablemente ningún escritor en lengua castellana ha vendido tantos libros como yo en tan poco tiempo. Déjame ir un poco atrás. Esto no sucedió, no milagro. Yo publiqué mi primer libro en 1955, al 65 y al 75, hace 20 años. Por mi primer libro, yo no recibí ni un centavo de derechos de autor. Mi segundo libro fue El coronel no tiene quien le escriba. Se publicó en 1960. Tuve 500 pesos los derechos de autor. De 1955 a 1965, en 10 años, había recibido en derechos de autor 500 pesos. En 10 años. Es decir, si tú dices por mes, saca la cuenta a cómo me sale el sueldo mensual en 10 años. 500 pesos en 10 años a cómo sale el sueldo mensual. Esto quiere decir sencilla y dulcemente que yo tengo que seguir trabajando permanentemente para seguir viviendo. Ahora bien, aquí tampoco te quiero hacer el cuento de la miseria. Tú has leído las historias de mis grandes mansiones en el mundo. Barcelona, la costa sueldo mensual. Las descripciones que se hacen. Las descripciones que se hacen son espectaculares y tú sabes que yo las dejo y nunca las rectifico. ¿Sabes por qué? Yo las dejo porque yo sé que a los ricos les da mucha rabia. Porque a los ricos les da mucha rabia que los pobres sean ricos. Entonces yo dejo que prosperen esas leyendas. Tú sabes que yo no había tenido nunca en mi vida desde que nací una casa propia hasta este año de 1976. Yo me muero de risa y me divierte mucho cuando leo sobre mi mansión en Barcelona. Mi mansión en Barcelona es un apartamento alquilado por el cual pagaba 180 dólares de alquiler. Que ahora se lo dejé a mi maestro Guillermo Angulo que es cónsul de Colombia en Barcelona y que sigue pagando los 180 dólares que no podría pagarlos si no fuera así porque los cónsules de Colombia en ninguna parte del mundo podrían pagar más alquiler de 180 dólares. Esa es mi mansión de Barcelona. Yo tengo una casa en Cuernavaca que son mil metros cuadrados de terreno con un dormitor y una casa en México que es una casa muy bella una vieja casa que compré y que la restauré yo trabajando con los albañiles. Pero esto no se lo cuente Sanaco. Yo necesito que mi fama de millonario continúe porque se ha dado el caso de que iba a hacer un préstamo a un banco y lo han prestado sin firma sin referencia sin fiadores de ninguna clase porque esa mañana en el periódico habían leído que era uno de los hombres más ricos del mundo. estoy seguro de que son muy pocos los colombianos que no han oído mentar alguna vez el nombre de Gabriel García Marca desde luego que somos miles y miles los del pueblo que hemos leído aunque sea una sola de sus obras. Sin embargo yo considero que son ustedes los millones que han seguido estas transmisiones de RT y televisión los que han tenido el privilegio de conocer muy de cerca facetas interesantísimas de la personalidad de nuestro premio Nobel. Ese es García Márquez ese es el hombre ese es el ser humano ese es el hijo del telegrafista de Aracataca en una palabra ese es Gabo. Muchísimas gracias por su sintonía a estas transmisiones y muy buenas noches. Gracias.